Amplio, diáfano y luminoso, el Museo de la Evolución se recorre de abajo a arriba. La visita comienza en el sótano con una idea general de la Sierra de Atapuerca y su ecosistema narrando el camino de la excavación al laboratorio. Lugar preferente merecen los fósiles más emblemáticos, por primera vez expuestos juntos. En el nivel cero se plantea la evolución en términos biológicos, la selección natural, el sistema nervioso y la evolución en los últimos 7 millones de años, mostrada en una impactante recreación. En la galería de los homínidos, con esa reconstitución científica, pero por otra parte también muy realista, que se ha hecho de 10 de las especies humanas más importantes en el curso de la evolución. En la planta 1 se explica el papel de las herramientas, el fuego, el lenguaje y otras adquisiciones humanas logradas durante la prehistoria. El recorrido termina en la planta más alta con un audiovisual que recrea los ecosistemas que influyeron en el devenir del hombre hasta que éste dominó la naturaleza. Vamos a facilitar conocimientos, pero vamos a también intentar llegar al mundo personal, de las emociones, de las impresiones que cada uno de nuestros visitantes pueda tener. Ciencia asequible y cercana con una museografía de última generación. Todo pensado para que el espectador salga emocionado. Fuera, la evolución continúa. A partir de mañana, quienes lo deseen podrán conocer mejor la historia de la evolución humana en este gran museo y lo podrán hacer gratis hasta el 25 de julio haciendo una reserva previa en la entrada del propio museo. El horario será de 10 y media de la mañana a dos y media y de cuatro y media de la tarde a ocho, de martes a viernes. Los fines de semana y festivos, el horario de apertura se prolongará de 10 de la mañana a ocho de la tarde y los lunes el mes permanecerá cerrado. En cuanto a las tarifas, el precio de la entrada general será de seis euros. Cuatro les costará a estudiantes, grupos concertados, jóvenes de ocho a dieciséis años y familias numerosas. Y la entrada será gratuita el último domingo de cada mes y en general no tendrán que pagar entrada los menores de ocho años, desempleados, miembros del ICOM y quienes tengan la tarjeta de amigo del museo. También habrá entradas combinadas, museo más yacimientos, con transporte desde el museo incluido. La entrada general costará 10 euros y la reducida, seis. Y visitar el museo, los yacimientos de Atapuerca y además el parque arqueológico costará 14 y 8 euros. El tiempo estimado para recorrer el Museo de la Evolución Humana es de una hora y media. El parque subterráneo no se abrirá al completo hasta finales de año, pero desde mañana se pondrán en servicio 240 plazas, 30 de ellas para representantes del Gobierno autonómico. Hasta el 1 de septiembre la primera hora será gratis para todos los usuarios. El precio de la hora será de 1,50 euros. Y también desde mañana una docena de autobuses podrán aparcar en la Plaza de Santa Teresa y se espera que el número de buses que puedan aparcar allí ascienda posteriormente hasta 24.